Hola chicos, bienvenidos de Catán, de Camas PC. Esta semana vamos a hacer el experimento de los líquidos que se odian. Lo primero que vamos a hacer, vamos a coger el agua y la vamos a verter en el recipiente o vaso. Y luego vamos a verter el alcohol. Y como vemos, estos líquidos se ven muy, se vuelve agua grasosa y extremadamente caliente. Esto es porque el alcohol tiene como un ingrediente que hace que las cosas se vuelvan calientes para saturar las heridas. Y el agua tiene partículas normales, no tiene nada. Por eso es que el agua comienza a hacerse caliente y a hacerte toda viscosa. Entonces chicos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Dale a like, comparte, suscríbete, se les agradece. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.